Ampliación de noticias, hoy sábado 8 de abril, estamos en plena Semana Santa y vamos a ganar el tiempo para conversar con nuestros invitados que llegan desde el distrito de Mala, el distrito ubicado en la zona norte de la provincia de Cañete y al sur de la región Lima, por supuesto, y tiene, bueno, diferentes atractivos turísticos, la playa de Buhama, el plátano maleño. Vamos a ver, allí están nuestros invitados con todos los productos porque también se viene, ojo, el vigésimo cuarto festival del plátano maleño del 14 al 16 de abril, variedad única, con sabor único, además fruta emblemática de Mala en Cañete. Estamos con el alcalde del distrito de Mala, el señor Julio Marquiño Espichán y también con el presidente de la Asociación de Productores de Plátanos Maleño, Máximo Cuyaquispey y la señora Jacinta Chumpitás, quienes están en nuestros estudios centrales en Lima. ¿Cómo están? Muy buenos días, señor alcalde. Bienvenido a RPP. Buenos días, Jorge. Un saludo a ti y por intermedio a todo el Perú, que está conectado a esta hora de la mañana a RPP. Sí. Antes de contar a nuestros oyentes, contarles todo lo que va a ser este vigésimo cuarto festival del plátano maleño, queremos, por supuesto, saber cómo están superando los efectos de las lluvias, que también entendemos afectado a su distrito. ¿Cuál es el balance, señor alcalde? Mire, el balance que tenemos a esta altura del año es positivo. Nosotros hemos hecho trabajo preventivo a fines de febrero, lo cual ha permitido fortalecer la defensa ribereña y de esa manera evitar algún colapso. El río Mala hacia el margen izquierdo no ha colapsado y esto es gracias al trabajo preventivo. Sin embargo, actualmente seguimos trabajando, hemos recibido apoyo del Ministerio de Vivienda, del Gobierno Regional y Empresa Privada para fortalecer la defensa ribereña y, como te comento, lo cual ha permitido que no haya desbordes hacia el margen izquierdo que le corresponde a Mala. Muy bien. Y en ese contexto, entonces, cuando no hay mucho, mucho daño, digamos, se va a realizar este festival del plátano maleño entre el 14 y 16 de abril. ¿Cuáles son las características de este festival, señor alcalde? Sí, mira, el festival justamente lo replanteamos debido a la emergencia. Esta es su reprogramación. En este festival van a encontrar, pues, gastronomía, el plátano maleño, que es el mejor del mundo, sus derivados también y tiene que ser acompañado siempre con lo bueno que tiene Mala, ¿no? Lo bueno de Mala, como su tamal, chicharrón, su gastronomía, sus dulces, va a haber deporte, ciclismo y también va a haber la parte musical con artistas de nivel nacional. Muy bien. Saludamos al señor Máximo Cuyakispe, que es el presidente de la Asociación de Productores de Plátano Maleño. Señor Máximo, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Muy buenos días, señor, y aquí atento y gustoso de poder informar a la población del Perú sobre este 24º Festival del Plátano Maleño. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la característica principal de este fruto tan exquisito en Mala, el plátano maleño? ¿Por qué en esta parte del país tiene esa riqueza, este fruto, señor Máximo? Mire, haciendo un poquito de historia, en el año 1920, en el Diccionario Geográfico Nacional, el autor Stiglitz ya lo narra como un producto de alto nivel culinario para la antigua lima, la lima de los años 1920. Nosotros, como productores, hemos heredado este fruto maravilloso producto de haberse cultivado en suelos, sal y trozos, suelos con su propia agua, porque el plátano en Mala no se riega, se trabaja con afloramiento del agua. Y hemos heredado un ecotipo muy particular, un plátano de delicioso sabor, con un almidón espectacular de un grano bastante grande y un contenido de fructosa, que es el azúcar de las frutas. Entonces, ello lo hace muy especial, de un rico sabor. Sobre todo también que hemos sido conservadores con el tema del cultivo. Es un producto artesanal. Nuestros abuelos han hecho agroecología. Y en esas condiciones nosotros tratamos de conservarlo, mejorarlo, y sobre todo darle el impulso y promoverlo a través de todo el Perú. Y qué mejor en este festival del plátano maleño, ¿no? Que ya tiene 24 ediciones. 24, este año se cumple la edición 24. Saludamos también a la señora Jacinta Chumpitás Huapaya. Señora Jacinta, ¿qué destacar de las riquezas, frutos de Mala? Bueno, destacando lo del plátano también. ¿Cuántas generaciones? Cuéntenos un poco también la historia del trabajo que usted realiza en su distrito. Buenos días al público general del Perú. Y especialmente a los pobladores de Mala. Bueno, le puedo hablar que si estás en Mala, debes disfrutar un rico desayuno que es a base de un tamal con sus chicharrones. Ese es tradicional. También tenemos, eso lo hacemos de las hojas frescas del plátano. Y también tenemos las chapanas que las hacemos de las hojas secas de la planta del plátano. Y tenemos una variedad de frutos. También hacemos artesanía de la totora del plátano maleño. Y señora Jacinta, ¿hay plátano todo el año en Mala? El plátano en la isla sí, pero más abunda en los meses de verano. O sea, su producción es más, desarrolla mejor en los meses de verano. ¿No? Hasta abril más o menos. Después también da, pero es menos cantidad. Menos cantidad. Bien. Señor alcalde, Spichán, ¿se está reactivando la economía en Mala, los productores agrícolas, el turismo también? ¿Cuál es su balance de esos tres primeros meses de este 2023? Claro que sí. Mire, el objetivo de la gestión es hacer de Mala un distrito turístico. Y es por eso que hemos innovado y estamos fortaleciendo actividades como estas. El Festival del Plátano Maleño había caído en desuso de más a menos. Y nosotros hemos querido darle la categoría a nivel nacional e internacional. Es por eso que hemos relanzado el producto en compañía de los productores de plátano, quienes nos están apoyando constantemente. Nosotros somos convencidos de que el turismo ayuda, que el turismo ayuda a crecer y a generar el desarrollo económico. Y es por eso que estamos enfocados en que Mala se convierta en la nueva capital turística de la provincia de Cañete. Muy bien. Señor Máximo Cuya, la invitación, como usted como presidente de la Asociación de Productores, ¿cuántos productores agrupa su asociación y cuántos de ellos van a participar en este festival? En primer lugar, la participación es a todos los productores de Mala. Aproximadamente en Mala hay 250 productores de plata. Nuestra asociación agrupa a 36 productores. Estamos debidamente conformados con Constitución Jurídica, con el apoyo del gobierno central, con el apoyo del gobierno regional. Pido al pueblo maleño poder, en estos tres días del Festival del Plátano, poder atender al público peruano, si hubiera extranjeros también. Nuestro producto es reconocido a nivel mundial. Poder asistir a Mala, como lo ha mencionado el alcalde, no solamente es el producto, también en nuestro ámbito. Tenemos huertos ecológicos certificados para que los visitantes puedan disfrutar, no solamente del producto, sino del ambiente. Entonces, en este festival no solamente hemos querido mostrar al plátano, sino también los valores culturales del distrito y de la producción del plátano maleño. Por supuesto que sí. Solo un apunte final, señora Jacinta Chumpitás. ¿El cultivo del plátano maleño requiere algún cuidado especial? ¿Qué nos puede decir del cultivo? Bueno, seguimos la secuencia de nuestros antepasados. Hemos heredado haciendo los tradicionales zanjones. Es un dren que tenemos para el cultivo, favorece bastante las hojas, también los desechos de la misma planta, lo utilizamos como abono. Es algo ecológico, o deánico, nuestro producto. Muy bien. Delicioso el plátano maleño. Por supuesto que sí. Señor alcalde, finalmente, un mensaje, invitación a todo el Perú para que visiten Mala, sobre todo en estas fechas, del 14 al 16, donde se realiza la 24ª edición del Festival del Plátano Maleño. Claro que sí. A todo el Perú que está conectado a RBP, los invitamos a Mala del 14 al 16 de abril para vivir el gran festival del plátano maleño. Encontrarán música, arte, cultura, gastronomía, turismo y mucho más, porque Mala es buena. Los esperamos. Muy bien. Muchas gracias a Julio Espichán, a CIN, alcalde del Instituto de Mala, al presidente de la Asociación de Productores del Plátano también, el señor Máximo Cuya y la productora Jacinta Chumpitas, que han estado con nosotros en esta edición de Ampliación de Noticias. Escuchamos a nuestros anunciantes y volvemos con más aquí a través de la señal de RPP.